Quiero mencionar algunas cosas sobre la tan anunciada toma de Lima, fijada para el miércoles 19 de julio. En primer lugar, hasta ahora no hay una postura clara, más allá de comunicaciones aisladas de algunos miembros del gabinete, por parte del gobierno de Dina Boluarte. La movilización misma ahora parece tener dos bandos, porque por un lado está la facción más extrema, como es el CONULP, el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú. Tienen objetivos bastante radicales, como es la liberación y restitución de Pedro Castillo en la presidencia, el retorno temporal a la constitución de 1979, mientras se convoca a una asamblea constituyente y la redacción de una nueva carta magna, mientras se descarta de plano la opción de un adelanto de elecciones, que es precisamente lo que busca el otro bando, vale decir los caviares, que le quieren dar a la marcha un giro para su beneficio político propio. En una reciente encuesta de Datum, 39% de encuestados manifestó que el pedido con el que más identifican es la salida de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales. Entonces, hay un conflicto interno entre quienes participarán, porque para los promotores originales ese no es el pedido principal. Ahora, es cierto que la mayoría de gente en este país quisiera un adelanto de elecciones. En esa misma encuesta de Datum, 74% considera que Dina Boluarte no debe mantenerse en el cargo hasta el 2026 y que debemos tener un proceso electoral anticipado. Lo que de ninguna manera podemos tener es elecciones generales sin haber hecho ningún cambio que nos garanticen un resultado distinto al que hemos tenido. La presión de los ciudadanos debe ser a que el Congreso asuma una postura responsable y se hagan reformas políticas mínimas de la baja popularidad del Congreso, una institución que rara vez goza de altos índices de aprobación. Para ilustrar, según cifras elaboradas por Raúl Labarte para Ilat Media, solo en este año Ecuador muestra una desaprobación a su poder legislativo de 96%, España 78%, Chile 74%, en Bolivia 70% desaprueba a su Asamblea Legislativa Plurinacional. Y por si esto fuera poco, en la madre de todas las democracias y en el sistema presidencialista por excelencia, los Estados Unidos de América, 76% de ciudadanos desaprueban la labor de sus congresistas. Entonces, con el criterio facilista de cerrar el Congreso porque tiene baja popularidad, nos quedaríamos sin congresos en la región. Tengamos claro dónde apuntar los esfuerzos y dónde ejercer presión.